Hola, ¿qué tal amigos de Milipilla? ¿Cómo están? Gusto de saludarles. Por acá, Lalo Catalán, en la plaza de Milipilla. Estamos en la esquina, en donde comenzamos hace muchos años a cantar, a vender nuestros discos, nuestras canciones, ¿cierto? A organizar eventos, shows con la comunidad. Hoy día es un día importante porque queremos compartir con ustedes la gran noticia de que fue aceptada mi candidatura por CERVEL. Estamos muy contentos de poder transmitir esta noticia, a comunicarle a los milipillanos, a los amigos, a los parientes, a los que me conocen, chiquillos. Les mando un gran abrazo. La verdad, estoy muy contento. Te lo veo. En otras ocasiones hubiera sido una campaña masiva, con más clientes, ¿cierto? Donde pudiéramos, a lo mejor, hacer una fiesta ranchera, hacer otro tipo de actividades. Pero la verdad, con esto de la pandemia se ha hecho todo totalmente diferente, distinto. Y quisimos hacerlo en el lugar donde muchos me ubican, muchos me conocieron con el pelo largo, ¿cierto? Acá en la plaza de Milipilla. Partimos muchos años cantando frente al mall, ¿cierto? Después nos planteamos para acá, pedimos también a la autoridad, me acuerdo, acá en la esquina frente al Banco Estado. Después frente a Corona, después en Valdez, y así sucesivamente. ¿Me escucha bien, cierto? Estamos completamente en vivo. Sí, saludar a la rancherita Mari. Hola, ¿qué tal? Amigos, ¿cómo estás? Gracias, muchas gracias. Estamos, como les decía, en la plaza de Milipilla. Y quiero contarles que les digan a sus parientes, amigos, vecinos, familiares, que Claro Cataná va de candidato a concejal. Vamos con Milipilla y queremos tener mayoría, y queremos ser una mayoría, chiquillos. Ustedes saben, conocen mi trabajo. Escucha gente que me dice, Lalo, o sea, perdón, no me ubican, ¿cierto? Y me dicen, ¿quién es usted? Y me dicen, bueno, ¿qué candidato a concejal acá? Pero, ¿qué es lo que hace usted? Cuando empiezan eso, prefiero mil veces que le pregunten mejor, que le comuniquen. A la gente que no sabe, ustedes que me puedan ayudar en eso. Porque en realidad, ubicarle a veces de, bueno, que me gusta, ¿no? Entonces, como les decía, es importante que ustedes me ayuden en esto. Sabemos que uno, como artista local y con el tema de la pandemia, uno no tiene los recursos suficientes como para hacer una gran campaña. Por eso, nuestra campaña, mi campaña es una campaña muy humilde, que lo digo con mucha franqueza, ¿ya? Y la verdad es que quiero el apoyo de ustedes para que puedan contarle a sus parientes, familiares y amigos, que el Lalo catalán, claro que va el cantante, el artista, el micromerciante de la calle, el que vende discos, el que vende karaoke, ¿cierto? El que siempre está colaborando en los eventos, el que siempre está yendo para allá, para acá. Pero lo demás, yo no quiero tirarme flores solo, o sea, hablar de eso. Yo creo que ustedes mismos pueden consultar, no sé, no sé, ser de esa clase de personas. Solamente que mi compromiso fue hacer lo mejor por la comuna de Melipilla, hacer lo mejor, hacerla grande, seguir apoyándola, seguir apoyando los eventos, seguir apoyando la gente que lo necesita, como siempre lo he hecho, no es algo de ahora. Yo lo que he hecho es porque, cuando me preguntan, es porque el Lalo solo no conoce un poco las historias que uno ha tenido. Me acuerdo cuando en la plaza hace muchos años Melipilla ayudaba al paraíso, organizamos los eventos aquí con los hermanos Gut, lo hicimos con mucho cariño, lo hicimos así añeque, aquí no hubo plata de por medio, todo lo hicimos. Con amor, con empleo, siempre las cosas las hemos hecho así. Y ahora en esta oportunidad, soy parte del estallido social, hicimos algún par de eventos, por ejemplo, el estallido que hiciera la plaza Los Cardenales, Melipilla juntamos, mucha gente, lo hicimos también con cariño, no sé si nos quemara algunos equipos de amplificación, pero es parte del proceso, es parte de los gajes del oficio, y lo hacemos con cariño, bueno, sí, lo hacemos porque la gente también lo quiere, ¿cierto? Dice, buenas cuentas con mi voto, don Lalo, gracias amigo mío, Juan Cáceres, gracias, gracias, muchas gracias, de todo corazón. Dice, ojalá no se dé vuelta la chaqueta, como varios. Bueno, el tema es que, como le digo, la idea es que la gente que me conoce también pueda compartir, digamos, la experiencia que hemos tenido cercana, ¿cierto? La experiencia que hemos tenido al estar en estos años conociendo, en el evento, en el baile, en los beneficios, en los bingos, o en tantas cosas, en los apoyos culturales. Yo, en realidad, no nombraría porque dejaría gente afuera. Entonces, a todos ellos los quiero saludar y decirles que cuenten conmigo, cuenten conmigo. De verdad es que queremos darle también, a las personas que trabajan en la música, en la cultura, queremos darle el lugar que se merecen. Tenemos ideas, tenemos algunos proyectos. Tenemos en mente también comunicarles, y de verdad que queremos decirles que queremos, queremos dar el lugar que se merecen, el respeto que se merecen, ¿cierto? Y, por supuesto, también la importancia de lo que significa el aporte cultural a la comuna, ¿ya? Y hay tantas otras cosas más que luego, prontamente, dentro de los otros meses, cuando yo parta en la campaña oficial, se tomamos un buen comunicarles. Y, bueno, quería ya contarles, iniciando ya lo que es la alegría de contarles que vamos ya, ya estamos, en el tiempo de candidato, porque a veces se comunicó, que estaríamos bien. Y, por supuesto, aquí se compartimos con toda la gente de mi vida, desde el primer lugar, de donde iniciamos nuestra... Se puede decir, hace 20 años, yo soy comerciante también de la calle, como les decía, hace 20 años que trabajo en la calle, aparte de cantar en escenarios, hemos estado hasta con Noche de Bruja. Oiga, hemos estado en escenarios, banda tropical, una cantidad de artistas, pero hemos recorrido también muchos sectores y también nuestras comunas de Chile, pero acá exclusivamente siempre hemos estado con todas las mujeres. y del lugar de donde cantábamos, donde vendíamos nuestra música, te queremos invitar a que seamos mayoría, seamos mayoría chiquillos, con el Lalo Catalan. Mi nombre es Lalo Catalan, literalmente en el sentido de así ya, L-A-L-O, para que ustedes sepan. Dice, dice, sin falta, dice más apoyo del artista local. Claro que sí, pues a las estrellitas de oro, así que luego vamos a leer todos los comentarios, ya que estoy en una distancia donde no ponen los comentarios, porque están chicas las letras, pero sí les puedo decir que vamos a seguir apoyando a los artistas, vamos a seguir organizando también más artistas para que puedan tener más beneficios. Hay una cosa, los consejales recuerden que están para hacerse a sus padres, están para fiscalizar, pero la pena que uno, se puede decir, se les preocuparon de la gente a alguno, en algún periodo, no decía hasta el momento, pero ustedes me conocen, saben que uno eso, lo lleva atento, el poder estar con la comunidad, estar en la calle, estar siempre constantemente, todos los días, conversando con la gente, hablo de todos los días, hablo yo de, estar con esto de la pandemia, obviamente nos cerramos un poco más, pero nosotros pasamos estos 20 años de conversación de la calle, conversando con la gente, hemos estado ahí, cuando me dicen, hay una persona en cuenta de cáncer, ahí aparte, nos distrae, incluso muchas veces, dejamos la jornada tirar, para poder hacer ese encuentro, pero lo hacemos con plan, y queremos seguir trabajando con ellos, y a todo esto, a todo esto, a todo el estallido social, y nos estamos dando cuenta, que se mantiene mucha gente, se mantienen los mismos, y eso va perjudicando, cada vez a las personas, que realmente no necesitan, bueno, se repartieron las casas, las casas de mercadería, mucha gente me llamó, me dice, Lanito, vos sabés que pasaron por afuera, mi casa, pero no repartieron, y sucesivamente, muchos problemas con esto, cuando partieron la pandemia, estaban repartiendo las casas, tantas cosas que queremos conversar, vamos a ir poco a poco, desmenuzando, vamos a ir compartiendo, todo lo que ha pasado en este tiempo, y por supuesto, que hay mejor que escucharlos, chiquillos, así que está mi teléfono, es 993053920, para que se comuniquen conmigo, hablemos, cuéntenme sus problemas, vamos a buscar una solución, tanto ya sea para el tema del agua, el tema de la entrada a sus casas, de que después de entrar a la gente del campo, sobre todo, que tiene problemas para acercarse a tomar la migo, que algunos tienen que caminar 3 kilómetros, hay ideas nuevas, hay ideas nuevas, para esa gente, no se sienta sola ni sola, hay ideas nuevas de acercamiento, para que esa gente pueda tomar la locomoción colectiva, especialmente la gente que vive muy lejos en el campo, ya hay tantos problemas, la tercera edad, que también sufre, que está sola, y no existe un catástrofe real, tampoco existe una ordenanza municipal para los comerciantes ambulantes, para los comerciantes que están instalados en el centro, para el comercio en general, no hay una ordenanza municipal que regule todo esto, a favor del comerciante, a favor también de la gente de trabajo, de esfuerzo, que sería importante eso, porque hasta el más humilde tiene derecho a trabajar, tiene derecho a emprender, y no colocarle traba, y traba, y burocracia, y ir acá, ir allá, y también que se termine ese tema de seguir, que la gente siga yendo al municipio, a las 4 de la mañana, la gente me comenta, la olito, estoy hasta las 4 de la mañana esperando, para recibir la tarjeta de las 30 lucas, que estoy recibiendo de parte del municipio, entonces hay uno, la gente se siente humillada, está chata, ya no quiere más, no quiere más, entonces, yo lo invito a que seamos mayoría, en estas próximas elecciones que se vienen, muy contento de poder compartir mi candidatura concejal, y Dios mediante, Dios solamente un instrumento, Dios va a guiar nuestros pasos, por supuesto, para que todos, todos seamos beneficiados con esto, y sobre todo, tu familia, si se está pasando mal, tu familia que estaba bien, ahora son vulnerables, entonces queremos ayudarlo, queremos hacer materia dispuesta, queremos estar disponible, no tan solamente las 12 horas, las 24 horas del día, hacerlo bien, y hacerlo con ganas, con cariño, chao, yo amigo Lalo Pataná, bendiciones para todos, chao, voy a leer cada uno los comentarios, chao, chao.